...y las carnes, creemos que van a salir de 350 kilos aproximadamente. Sí, obviamente bajo el protocolo de indicación geográfica, el sello de calidad que tiene la ciudad, que es un privilegio y el primer sello de calidad del país. Así que, bueno, estoy contento, terminando de elegir, como te decía, para poder empezar a embutir estos 300 y 500 kilos. No, tranquilo, vamos a hacer lo que les ayuda a dar un pedadito para nosotros. Por lo general son casi siempre las mismas proporciones, algún kilo más, kilo menos, pero por lo general es lo mismo. En este caso vamos a usar 55 kilos de carne de vaca, 23 kilos de carne de cerdo y 22 kilos de tócino, que 15 kilos van en dado y 7 kilos van molidos junto con las otras pulpas. Bien.